Música ¿Dónde están los nuevos vecinos de La Cardeña? Muy, muy, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes En el día de hoy, el Ministerio de Cultura En asocio con la ASPE, la Unidad de Víctimas Venimos a hacer la presentación inicial de nuestro proyecto Comunidad es Arte, Tecnoteca y Cultura Vamos a construir un proyecto de actividades colectivas Que nos ayuden a tener una mejor convivencia acá en La Cardeña ¡Vamos! 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 Los herramientas super económicos que se encuentran en la nevera ¡Sí, señor! Son recetas muy fáciles de preparar para que las disfruten Manual de convivencia ciudadana Esto es una herramienta primordial para sus casas Para ustedes, o mucho más, lo encuentran en la biblioteca de Comunidades Arte y Cultura Que se les va a entregar a ustedes, a cada una de las familias que reciben hoy en la vida Esos libros es para que los niños que habiten en estos apartamentos aprendan a querer los libros Eso es importante en la vida Aprendan a leer bien, a disfrutar la lectura Es una cosa muy importante en la vida de cualquier persona Y ese es el propósito de entregarles a las bibliotecas para que ahí estén Ahí estén los libros disponibles Para que los miedos en la familia Que bueno que el padre, la madre, le lea a sus hijos Ojalá todos los días que le enseñen el amor por la lectura Que me está estrenando Nando, nando Cuál es tu suerte Esa, esa Nadie en el tesoro Oro Los presidentes, les invito a que se a ustedes le den la suerte a la primera fama Muchas gracias El primer ganador es Teobaldo Enrique Rico Castillo Con el primer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se probaron bien, los de los amigos Les aplausos a sus vecinos A ver, te va a lo La ciudad de la ministra entrega también a ellos La biblioteca básica familiar que hace parte de este programa Con el primer, ¿dónde está? Adalberto Acuña Polanco Adalberto Acuña Polanco Adalberto Acuña viene corriendo con la camisa de la selección Ahí viene Adalberto, mírenlo con texto rápido Adalberto, bienvenido, mire se abrazo con su comentora De manera que disfruten sus casas y sus apartamentos Sigan adelante Miramos trabajando por este país Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!